Hola mis niños, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en nuestra clase de computación. En esta semana nosotros vamos a hablar cómo podemos insertar imágenes en nuestra hoja de Word. Hasta el momento nosotros venimos ya escribiendo, ya hemos insertado viñetas, ya sabemos entrar a nuestro texto. Entonces el día de hoy nosotros vamos a ver cómo podemos insertarle algunas imágenes a nuestros textos o en nuestras hojas de Word. Entonces vamos a ver qué pasos debemos de seguir para insertar nuestra imagen. Primero tenemos que ver imágenes que estén guardadas en nuestra computadora. Tenemos que tener nuestras imágenes guardadas en la computadora. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar clic en la ficha Insertar y luego vamos a dar clic donde dice Imágenes. Le damos clic allí. Luego de eso se nos va a abrir esta ventana. En esta ventana nosotros vamos a buscar dónde tenemos las imágenes. Podemos tenerlas en mis documentos, podemos tenerlas en descargas, podemos tenerlas de repente en imágenes. Entonces nosotros vamos a buscar nuestra imagen. Una vez que la hemos buscado le vamos a dar un clic a la imagen y luego vamos a presionar donde dice Insertar. Una vez que nosotros hayamos presionado, se nos va a abrir la pestaña, una pestañita, se nos inserta la imagen y se nos abre una pestaña que dice Formato. En esta pestaña nosotros podemos ponerle un borde, un contorno a nuestra imagen para que de esta manera se vea mejor, se vea más bonita. Nosotros podemos ponerle así. Otra forma de nosotros insertar una imagen es buscándola desde internet. Nosotros podemos buscar nuestra imagen desde internet, podemos buscar la imagen que necesitemos o que nos pidan. Luego, ¿qué vamos a hacer? Una vez que hemos buscado y hemos encontrado nuestra imagen, le vamos a dar clic derecho a la imagen que nosotros queremos. Por ejemplo, ahí. Y luego vamos a dar clic en la opción que dice Copiar imagen. Una vez que hemos dado clic en la opción que dice Copiar imagen, nos vamos a nuestro Word y escogemos en la ficha Inicio la opción de Pegar. Y le damos un clic y de esta manera nosotros habremos pegado también nuestra imagen a nuestra hoja de Word. ¿Sí? Entonces, esos son los pasos que nosotros debemos de seguir para insertar una imagen. Puede ser una imagen que ya esté guardada o que ya la tengamos en nuestra computadora o puede ser una imagen que nosotros busquemos desde internet. ¿Sí? Muy bien. Entonces, luego de esto vamos a ver qué es lo que ustedes tienen que hacer en su práctica esta semana. ¿De acuerdo? Muy bien, mis niños. Estamos en su práctica. Lo que ustedes tienen que hacer esta semana es abrir Word. Ahí van a abrir un documento en blanco. Y luego, ¿qué van a hacer? Van a insertar dos imágenes allí en su hoja de Word. ¿Sobre qué tema? Vamos a insertar dos imágenes del Señor de los Milagros. ¿Ya? Luego, cuando ustedes hayan insertado su imagen, le pueden poner un borde. Lo guardan. Y ese archivo es el que me van a enviar a mí al CIEW. A ver, vamos a ver cómo hacemos. Voy a insertar yo una imagen de muestra y ustedes ya insertan la otra. ¿Sí? Bien, estamos en una hoja de Word en blanco. Si yo quisiera, si yo tuviera que insertar una imagen que está en mi computadora, lo que tendría que hacer yo es ir a insertar, a la pestaña insertar y escoger la opción imágenes. Pero yo no tengo ninguna imagen del Señor de los Milagros en mi computadora. Entonces, lo que yo voy a hacer es buscarla desde el internet. ¿Ya? Entonces, primero voy a poner el título, el Señor de los Milagros. Luego ya el título lo puedo cambiar. Lo puedo cambiar en el tipo de letra, el tamaño, el color, todo. Entonces, voy a buscar las imágenes de internet. Voy a abrir mi explorador y voy a poner el Señor de los Milagros. Luego me voy a la opción que dice imágenes y me van a salir todas las imágenes del Señor de los Milagros. Por ejemplo, yo quiero pegar esta imagen. Le doy un clic. Va a cargar mi imagen. Espero que cargue. Una vez que ha cargado, le doy clic derecho a mi opción y voy a escoger la opción copiar imagen. Ya escogí la opción copiar imagen. Ahora me voy nuevamente a mi Word. Y en la opción, en la pestaña inicio, está la opción pegar. Le voy a dar un clic. Y voy a esperar a que empiece a cargar. Y ya está insertada la imagen del Señor de los Milagros. Ustedes pueden ver que en los puntitos, ahí en la imagen hay unos circulitos. Entonces, de esos circulitos, yo le voy a dar un clic y lo voy a hacer hacia adentro para hacer mi imagen más pequeña. Ya, entonces, ahí está. Mi imagen ya está pequeña. Y ustedes pueden ver que se me habilitó la pestaña Formal. Yo le doy clic allí. Y aquí donde dice Estilos de Imagen, yo voy a poder ponerle algún estilo si así lo requiero. Ya miren, hay distintas formas de estilos que le podemos poner a nuestras imágenes. Por ejemplo, si yo quiero ponerle esta, ya le coloco sin ningún problema. A su título, ustedes le pueden cambiar el tipo de letra, inclusive el tamaño, el color. Le pueden cambiar. Lo pueden poner negritas en su rayado y lo pueden centrar. No hay problema. Entonces, de esa manera, ustedes pueden insertar sus imágenes. De esa manera, yo he insertado una, ustedes tienen que insertar dos. Sí, entonces, esa sería la forma correcta que ustedes tienen que hacer para que puedan insertar sus imágenes en Word. Bien, niños, hasta aquí nos quedamos. Nos encontramos la próxima semana para seguir trabajando con nuestro programa de Word. Nos vemos. Hasta la próxima. Se me cuidan mucho. ¡Gracias!